Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Daniel Ortega pretende llevar su represión transnacional a los máximos niveles. Ley de reformas y adiciones a la ley número 1042, ley especial de ciberdelito, presentado por la Presidencia de la República. Y para eso ordenó a su maquinaria de diputados, entre los suyos y los colaboracionistas en la Asamblea Nacional, reformar la ley de ciberdelitos, con la que ha enviado, sin necesidad de esas modificaciones, a centenares de nicaragüenses a prisión. Arbitraria, por supuesto. Estos cambios tecnológicos traen la aparición de nuevas modalidades y conductas delictivas que también avanzan con igual o mayor celeridad que los cambios científicos constructivos que se producen. La reforma a la ley 1042 fue enviada con carácter de urgencia por parte del dictador. Contempla un control más agudo de las redes sociales y los medios digitales. Este fin de semana, después que fuerzas de choque del gobierno de Daniel Ortega atacaron la ciudad de Masaya y varios pueblos cercanos. Llegué a Nicaragua el día del paro nacional para reportear sobre el levantamiento. Las protestas de los estudiantes fueron reprimidas de una forma muy brutal, muy sangrienta. Junto a otros cuatro sacerdotes y cinco laicos, acusado por el régimen de Ortega de desestabilizar al país. La amenaza de la dictadura sandinista se basa en continuar las judicializaciones tanto dentro como fuera del territorio nicaragüense contra quienes, según la tiranía, atenten contra la estabilidad del país. Que bueno, ya sabemos que la estabilidad para los Ortega Murillo es su propia estabilidad. Atentar contra el país es, en realidad, criticarlos a ellos por abusivos y criminales. La propuesta de reformas y adiciones a la ley 1042 está destinada a fortalecer la prevención, enfrentamiento, investigación y judicialización de aquellos delitos que se cometen aprovechándose de los sistemas informáticos, de las nuevas tecnologías y las redes sociales dentro o fuera del país. El régimen para endurecer la ley con la que quiere silenciar las críticas contra su autoritarismo hasta el espacio digital, orienta la reforma al artículo 30. La advertencia se dirige a los que dicen propaguen noticias falsas y pone el ojo sobre los que denomina cómplices. Ofrece hasta 15 años de cárcel y de 500 a 800 días de multa. Ejecutado por criminales individuales o por organizaciones de la criminalidad nacional o internacional que de una u otra forma tratan de afectar o desestabilizar la tranquilidad y la paz social de las personas, familias y la comunidad en general. El Ejecutivo, junto con los diputados a sus servicios, desea castigar a los que a través de las tecnologías de la información inciten a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos raciales, religiosos, políticos, condición económica y social o ponga en peligro la estabilidad económica y social, el orden público, la seguridad soberana o la salud pública. Eso dice el texto de la reforma. Se reforman los artículos 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15 y el artículo 30 con su epígrafe de la ley número 1042, ley especial de ciberdelitos publicada en la Gaceta Diario Oficial. De acuerdo con los nueve artículos reformados a la ley aprobada a finales de octubre de 2020, el régimen se garantiza la ampliación de penas por ciberdelitos que pasan de 10 a 15 años de cárcel. Además, la ley Mordaza ya no solo alcanza a los nicaragüenses dentro del país, sino también a los nacionales o personas jurídicas o incluso a extranjeros que residan en cualquier parte del mundo. La presente ley tiene por objeto la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de redes sociales y aplicaciones móviles en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes en los términos previstos en esta ley. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Represión transnacional se dispara, nicaragüenses amenazados hasta con 15 años de cárcel por ciberdelitos. Ortega ejecuta más reformas a las leyes nacionales para amenazar a quienes se atrevan a criticarlo incluso fuera de las fronteras nacionales, a través de redes sociales y plataformas de internet. Marlin Balmaceda consultó con opositores sobre el endurecimiento de la ley Mordaza. La presente ley es de orden público y se aplicará a los autores materiales, intelectuales, cooperadores necesarios, cómplices o a cualquier otra persona que facilite o favorezca la comisión de los delitos previstos en la misma. Daniel Ortega y Rosario Murillo quieren espantar hasta los comentarios donde los critiquen en redes sociales. No están dispuestos a que nadie hable en contra de ellos o de su régimen. Apuestan por la ley del bozal, una normativa que aprobaron hace cuatro años con sus cómplices de la represión en la Asamblea Nacional, pero que este 2024 pulieron para hacerla aún más agresiva contra los nicaragüenses que desaprueban su gestión. De conformidad al principio de universalidad establecido en el artículo 16 del Código Penal de la República de Nicaragua, la presente ley también será aplicada a los delitos cometidos dentro o fuera del territorio nacional. Las modificaciones a la ley de ciberdelitos amenazan a todos los oriundos de Nicaragua, sin importar si están o no en su patria. Bajo el principio de universalidad, la dictadura sandinista se propone hacerlos pagar con cárcel o al menos limitarles la movilidad a los que por medio de las tecnologías de la información y la comunicación cuestionen sus abusos o su criminalidad. Creo que el impacto, digamos, continúa siendo la criminalización de los derechos fundamentales que se promueve por medio de la reforma a la ley de ciberdelitos, al Código Penal, al Código Procesal Penal, aumentando la pena en el caso de los ciberdelitos, pero además ahora estableciendo que los ciberdelitos como un tipo de ilícitos penales que pueden ser objeto de aplicación de la ley penal en el extranjero por un delito que cometan nicaragüenses o extranjeros fuera del país. El objetivo de esto, evidentemente, es continuar criminalizando el ejercicio de los derechos fundamentales como anteriormente estaba diciendo, y es pretender aplicar la ley penal a través de imputaciones penales, en este caso de los ciberdelitos, al Nicaragüenses que están en el exterior, que hacen labor de advocas y que hacen labor de incidencia política, que hacen labor de denuncia, que hacen labor de promoción del aislamiento internacional de la dictadura Ortega Murillo. Escuchamos al abogado Juan Diego Barberena, que expone el alcance transnacional de la reforma a través de alertas internacionales contra nicaragüenses, que el régimen de Managua circule como delincuentes mediante mecanismos internacionales como la Interpol. La sanción de prisión será de 7 a 15 y 600 a 1.000 días multas. La difusión de noticias falsas o tergiversación de la ley, la que será medida por la vara de la justicia a los pies de los Ortega Murillo, estará pelada con cárcel. Será más severa contra los ciudadanos a los que se les imputen ciberdelitos que vayan contra la seguridad del Estado. Constantino Medrano, miembro de la Juventud Renovadora, alerta que con esta reforma a la ley ningún sector, ni los propios sandinistas, escaparán de la represión del Estado. Este es un intento más de la dictadura por callar las voces de denuncia. La novedad está en la modificación aprobada por los legisladores orteguistas en el artículo 1. Antes decía que sancionaba a todos los delitos que se cometieran por medio de tecnología y de información. Ahora ya establece textualmente las redes sociales. Sin embargo, el impacto no varía mucho, ya que la manera de operar del régimen ha sido siempre al margen de la ley. Lo que quiere ahora es revestir de un carácter de legitimidad este tipo de persecución. El Ejecutivo con esta modificación también quiere castigar a los funcionarios del Estado que filtren información a medios de comunicación independientes que operan desde el exilio debido a la desaparición de la libertad de prensa en Nicaragua. A estos vividores y mercenarios de la información financiados por intereses extranjeros les decimos que sus mentiras y calumnias jamás nos van a descohesionar, jamás nos van a dividir. La presión sobre la prensa independiente igualmente aumentará. Apagar la libertad de expresión es la misión de la tiranía sandinista. Hay un montón de personas que han estado presas en virtud de la censura y que lo han hecho fuera del alcance de la ley. Lo que está haciendo ahora la pareja Ortega Murillo es dándole un carácter, digamosle, de lealidad al tipificar ya esto. Pero vemos que incluso dentro de las personas que han sido recientemente desterradas a Guatemala, muchas de ellas han estado presas nada más por dar un like, por compartir una información en las redes sociales. Entonces aquí vemos que la dictadura realmente continúa con su modo de operar. Lo único pues que pretende de una manera espuria es darle un carácter de legitimidad. ¿Qué implica este alcance de que puedan ser acusados personas, verdad, nicaragüenses que están fuera de Nicaragua, incluso extranjeros que están fuera de Nicaragua por cometer algún tipo de ciberdelito? Lo principalmente es este que está en el artículo 30 de la ley de seguridad y de propagación de noticias falsas, que es el que han estado aplicando, ¿no? Y que su... y que su... y en consecuencia, digamos, que estas personas sean acusadas, ¿verdad? Y se incumbe un proceso penal en su contra. Yo creo que ya el riesgo de que esa acusación tenga efectos directos en cuanto a la aprehensión de una persona a nivel en el exterior ya es muy, muy limitado, digamos, ¿no? Aquí los grupos afectados siguen siendo los dirigentes políticos, los activistas políticos, los medios de comunicación, principalmente independientes, que han estado haciendo toda una labor de... casi heroica, ¿no? Algunas de las catacumbas y todo desde el exilio, de mantener la promoción de la información y de la verdad de lo que está ocurriendo en Nicaragua y lo que está haciendo la dictadura Ortega Murillo, ¿no? Artículo 30. Propagación o difusión de noticias falsas o tergiversadas a través de la tecnología de la información y la comunicación. En la reforma no se especifica qué se considera feinús, ni bajo qué conceptos definirán esa imputación. Quien usando las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales o aplicaciones móviles, publique o difunda información falsa, tergiversada o de cualquier otra naturaleza que de forma deliberada produzca alarma, temor, pánico o zozobra en la población o a un grupo o sector de ella, a una persona o una familia, se impondrá la pena de 3 a 5 años de prisión y 300 a 500 días multa. Ese vacío legal ampliará la discrecionalidad y el margen de operar y encarcelar que persigue la dictadura. Al regresar, ampliación del brazo represor, la estrategia que Ortega agudiza este 2024. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Si la publicación o difusión de la información incite a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos raciales, religiosos, políticos, condición económica o social, o ponga en peligro la estabilidad económica o social, el orden público, la seguridad soberana o la salud pública, se le impondrá pena de 5 a 10 años de prisión y 500 a 800 días multa. Con la afilada a la ley de ciberdelitos, Ortega y Murillo quieren frenar los descalificativos que se han ganado a pulso, sobre todo después de las protestas de 2018. Su normativa busca sembrar más miedo entre una población que ha visto cómo la tiranía sandinista opera impunemente y usa la fuerza del Estado para cazar a quienes intentan desafiarlos. A mí me parece que lo que se está presidiendo es imponer el terror y luego aplicar las sanciones que establece esta reforma del Código Penal principalmente, que es el tema relacionado con el decomiso de los bienes. Decomisar bienes, confiscar bienes, por eso también ha reformado el Código Procesal Penal en el sentido de modificar la concepción o definición de la rebeldía en el momento en el que se decreta la rebeldía como acto procesal para poder, digamos, decretar medidas cautelares que ordenen el decomiso de los bienes. Entonces, estamos nuevamente ante la consumación del totalitarismo punitivo de la dictadura Ortega Murillo con todas estas leyes penales que lo que persigue evidentemente es acallar a la oposición. Yo creo que este es un objetivo infructuoso nuevamente de Daniel Ortega y Rosario Murillo porque la gente no se ha callado desde que incluso con la aprobación de la ley de regulación de agentes extranjeros, con la ley 1055 ni con esta misma ley de ciberdelitos, sino que es todo lo contrario. Y yo creo que esto tampoco va a ser la excepción. Es decir, que es un esfuerzo flaco y estéril del Ortega. Igualmente, bajo esta falsa legalidad que Ortega intenta implementar, vemos la reforma reciente al Código Penal en donde pretende perseguir a los nicaragüenses que están en el exterior y juzgarles en ausencia. Pero tampoco es una novedad, es algo que el régimen viene haciendo. A muchas personas se les ha juzgado en ausencia, se les ha condenado y se les han confiscado sus bienes. Así que esto siempre es bajo la intención de crear una apariencia y legitimidad donde no la hay. Igual que hace con las elecciones. Va a elecciones, pero con candidato único y con unos resultados ya hechos antes de ganar. La reforma a la Ley 1042, o Ley Especial de Ciberdelitos, fue publicada en la Gaceta este jueves. Con el control total de los poderes del Estado, el matrimonio dictatorial arrasa con voracidad y aplasta los últimos resquicios de legalidad que quedaban en el país. Su fin es claro, poder o muerte. Esta pena se incrementará hasta dos tercios a las personas que organizan, financian, realicen, colaboran y o faciliten la creación o difusión masiva de la información antes señalada por los medios y formas descritas en el párrafo primero del presente artículo. Hasta aquí el artículo primero. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.